Estos son dos cámaras, ¿vale? Dos GoPro que a lo mejor conoces. Te voy a explicar cuál es la diferencia. Esta nunca la meto en el océano, ¿vale? Esta la uso para grabar cuando voy por ahí corriendo. Como puedes ver, está perfecta. Y si la abres... Perfecto, ¿vale? Mírala por dentro. Mírala. Esto está perfecto, ¿vale? Y fíjate. Está impoluta, ¿vale? O sea, está perfecta. ¿Ves todo eso blanco? ¿Sabes lo que es, no? Restos de sal. Hay que limpiarla. Mira. ¿Ves que está súper, 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 súper sucia? ¿Y sabes lo que he estado haciendo? Sé lo que estás pensando. Esto es la garantía de la GoPro, lo soporta. Este vídeo lo he hecho para decirte, ¿vale? Que este tipo de cámaras que te dicen, en este caso son dos GoPro 10, que te dicen que son sumergibles, ¿vale? Son sumergibles, pero no son sumergibles hasta la distancia que te dicen. Quiero decir, he tenido varias cámaras, y de Osmos también, de Biggie, de varias marcas. Y si tú las metes en el agua, a lo mejor puedes llegar a la profundidad que te dicen, pero corres el peligro de que le pase esto a esta. ¿Por qué la entra agua? Porque no está preparada para meterse a la profundidad que te dice el fabricante. No lo está. La puedes a lo mejor meter y sacar corriendo. Pero si te quedas 30 minutos, si te quedas una hora en el agua, aunque estés en una profundidad inferior a la que te dice el fabricante que puede soportar la cámara, en realidad no lo soporta. Hay otro concepto, que es el tiempo que pasas en el agua, y se acaban jorobando. Y es lo que le pasó a esta cámara, y por eso es la única que meto en el océano y que a veces no funciona y a veces no. Esa nunca la meto. Esta prendí, como la está limpiando, la has podido ver, que si la metes en el agua, le acaba entrando agua dentro, o sea, le acaba entrando agua dentro sí o sí. Y a lo mejor me dices, pues eso a lo mejor es que está mal, o que es de fábrica, o de qué. Yo solo sé que pagué 500 euros por una cámara, que se suponía que era sumergible, y en realidad no lo es. ¿Qué voy a hacer? ¿Reclamar? ¿Qué voy a hacer? No. Yo cuando estás por ahí viajando, cuando estás en un volcán, o cuando estás a lo mejor te vas a un país perdido, y te compras un producto bueno, lo que buscas es que te dure. No que si se estropea tengas una garantía de fabricante que te la vaya a cambiar. Porque si estás en el quinto pino desaparecido del mundo, dime qué fabricante te va a dar ahí otra cámara. O vas a poder comprártela. Ninguna. Lo que buscas es algo que resista. Y yo tengo muy buenas, o sea, son las que uso, las GoPro. De hecho tengo por ahí una GoPro 7 desde hace muchos años. Pero la verdad es que esta me decepcionó. Porque esto, porque le entró agua. Y a lo mejor es un producto defectuoso. Pero es el producto defectuoso por el que yo pagué 500 euros. Así que es el producto defectuoso con el que no estoy contento. Que a lo mejor tú sí estás contento, oye, genial. Pero con esta no cometí ese error, no cometo ese error. No la meto en el agua ni de coña.